¿Eres de las que promueven el empoderamiento, independencia e innovación? Entonces eres una emprendedora mujer unida. Abrimos puertas a más de 10.000 mujeres con lo mejor de la moda colombiana y la más alta calidad, con marcas como Faja Sancheri, Faja Salomé, los jeans levantacola, hechos en Colombia de la más alta calidad, lo mejor en vestuario, marca T&T, y ropa deportiva. Para activar tu código mayorista, tu primera compra debe ser mínimo 6 rentas. Tenemos jeans desde la talla 36 hasta la talla 50, todos los estilos y tendencias. Empieza tu propio negocio desde tu celular y llega a todo el país sin moverte de casa, con un mínimo en ganancias hasta el 35% con más ventas, más ganancias. Aquí te explico mejor. Una faja de uso diario cuesta el mayor 30.000 pesos y el precio sugerido a la venta es sobre 50.000 pesos. Si buscas en el mercado fajas similares, pueden costar hasta 59.990 y obtén la mitad en ganancias. Un jean colombiano levantacola el mayor te cuesta 25.500 pesos aproximadamente y el precio sugerido es sobre los 40.000 pesos. Pero si buscas en el mercado jeans similares, pueden costar hasta 50.000 pesos, incluso más elevados, obteniendo una ganancia del 49%. Una faja completa, la cual son ideales para posoperatorios o de recuperación, cuesta el mayor 51.000 pesos y el precio sugerido a la venta es sobre 80.000 pesos. Pero si buscas en el mercado fajas similares a estas, tienen un precio de 99.990, incluso más elevados, obteniendo una ganancia del 49%. Obtén beneficios Emprendedora Mujerón como apoyo de material, como imágenes y videos para tus redes sociales, canal de WhatsApp para Emprendedoras Mujerón, donde podrás recibir información sobre nuevas colecciones, contacto directo con tu asesora para resolver tus dudas al instante. Si tienes tienda o negocio establecido, recuerda que por compras mayores a un millón, te damos el 5% de descuento. Únete hoy a esta comunidad de Emprendedoras Mujerón e inicia tu propio negocio. Pídeme los catálogos aquí.